El 37% de los partos en el Ecuador son por cesárea y reducir esta cifra es lo que pretende la ley de parto humanizado planteada en la Asamblea Nacional. Vamos a conocer más sobre esta interesante iniciativa. Mayra Bedoya es madre de dos niños. A su primer hijo lo dio a luz por parto normal. Dice que fue su mejor experiencia. En su segundo niño no tuvo más opción que someterse a una cesárea, pues el embarazo se le complicó. Cuenta que este procedimiento fue más riesgoso y doloroso. Es que estuve ya con los dolores de la cabeza, ya no podía ni pararme, comenzaba a desmayarme y era terrible. Evitar que las madres pasen por estas experiencias es lo que pretende el proyecto de ley que promueve el parto humanizado. Que no es más que otorgar a la madre las condiciones adecuadas para que dar a luz sea un proceso natural y no inducido. Y que se pueda otorgar tanto en el sistema público como privado todas las alternativas necesarias para que la mujer pueda decidir cómo dar el parto. Según la doctora Patricia Daza, gíneca obstetra, el beneficio de un parto humanizado o natural está en la recuperación de la madre y en la salud del bebé. La madre al no sufrir y al no tener contracciones tan duras, el bebé recibe más oxígeno. En este proceso también se involucra el padre que forma parte del proceso emocional de la madre y el niño. Ella decida si quiere estar en cunclilla, si quiere usar la sala o la camilla de parto. Según el Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador el 37% de los partos se dan por cesárea. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que solo el 12% de nacimientos se deben dar por esta práctica. Karen Aro, TC Televisión.